¿Por qué? Porque tiene la Constitución, el artículo 24 de la Libre de Locomoción, si no estoy equivocado. Y de ahí viene la ley 769-2002, que es la norma especial de tránsito. ¿Qué es lo que significa? La norma tiene que estar en algún artículo justificado para que una resolución tenga fuerza vinculante. No hay. Me dicen que las definiciones, porque lo dijeron en la Secretaría de Movilidad, le dije no lo hay. Estudié ahorita en la Procuraduría y le dijeron, uy Miguel, sí, tiene razón. Nadie puede legislar, porque para eso tenemos la ramada legislativa. Exacto. El Consejo de Estado ya lo dejó claro, hay mucha jurisprudencia diciendo, no pueden usupar la función del legislador. La resolución y el decreto pueden, por encima pueden tener ese efecto vinculante como una ley. Es temporal. La resolución 1885 no tiene ningún artículo que le dé esa fuerza vinculante. Por ende, la resolución no tiene validez. Me puse a indagar. La resolución 1885 no viene en el Ministerio de Transporte. Viene de la ANU, cuando había accidentes, daños en las vías. Pero el Ministerio, como vio la gran formación, dijo, no, venga para acá y lo metemos también como los retenes. No son vinculantes, porque la misma resolución, si un sumercial lo quiere leer, en la página 8.6.4, habla de los retenes, pero cuando hay daños de vías. O sea, cometieron tantos errores que no vienen justificados. Entonces, los retenes no son legales. ¿Cuál es la resolución de qué año es? De 2015, la resolución 1885 de 2015. Tiene 1.213 hojas. Dice manual de señalizaciones fiales. ¿No recuerdo uno de Miguel? ¿Cómo? Miguel Salamanca. Miguel Salamanca. ¿Cómo es que llaman la Bervía? Bervía Fens. Bervía Fens. Bervía Fens. 901. No, no, no. Entonces, bueno, me estoy dando de cuenta que el secretario de movilidad cada ratito está cometiendo más errores. Salió en las redes sociales diciendo, es que yo voy a movilizar el vehículo, ahora lo va a hacer con paréntesis de tránsito y de transporte. Ustedes saben muy bien que hay un principio que se llama, nos pide. No sé si la Corte Constitucional lo declaró como derecho fundamental bajo el artículo 29 de la Constitución Constitucional. El señor lo está aplicando acá, el señor le está poniendo el de tránsito y el de transporte, los dos compañeros, pero no hay argumento jurídico para seguir en un y otro, el señor le está poniendo un certificado de certificación, las están agrediendo, ayer supongamos el vídeo de ayer, coyeron a un ciudadano en pool, le metieron un puño y lo botaron a la carretera, que porque no quiso disque frenar, y el coordinador de arreglar las cosas y decir, oiga. Pero si hay un video Sí, señor Se vuelve una gea ¿Qué pasó, doctor? Es que te quería comentar algo Es para que lo tengas en cuenta Así que llegan ya 10 muchachos Para hacer consultorio jurídico Por ahí viene La subdirectora de la cárcel Para que vaya moro Yo también Entra en consultorio jurídico Ya no es moro Yo también Entra en consultorio jurídico No, no, no Por favor ¿Quién tiene el video por allá? Ya, lo estoy buscando No, pero Ahora lo menos Entonces Cuál es el detalle En tránsito Siempre En todas las ciudades Se cometen irregularidades Por acción Por omisión Por desconocimiento De los mismos agentes De la norma Pero lo que uno ve Es que siempre Vean los derechos De las personas Pero casi nadie hace nada Nadie hace nada Entonces Si tenemos casos concretos Y tenemos Cientificadas De esas situaciones ¿A qué? Claro Que usted radica En que acá Yo mismo le hago Seguimiento a eso Doctor ¿Usted sí supo Lo que pasó aquí Aquí en el estadio? Venía un muchacho Yo Yo sí Una cosa Es la ley Que diga Una cosa Es la infracción De tránsito Otra cosa Es el delito El mayor De la policía Se vino Detrás del muchacho Porque El muchacho Le dio miedo Y se devolvió Le metió una patada Le fracturó La rodilla Lo volvió Nada, nada, nada Y al muchacho Lo dejaron solo Cuando yo me enteré Llamé a la mamá ¿Qué fue lo que pasó? Y me mandó todo Doctor Raúl Yo el caso Lo tenemos acá Una fiscalía Y en la procuraduría provincial Que yo no lo podía creer Le mostré Le dije Mire como que un muchacho El mayor De la policía Que hizo eso Mandó a su intendente Dice que Para ofrecer algo de Entonces El abogado Le dijo No, qué pena Usted tiene que Entenderse es conmigo Nos vemos en juicio O sea El doctor Raúl Que lleva los procesos Uno de los procesos Esto se salió De control Señor personal Demasiado Demasiado ¿Usted ha visto Los conos que ellos Utilizan? En mal estado No Esos son de juguete Mire esa es la resolución Que le estoy diciendo Dice que es grandecito Tres bandas Ellos tienen una banda Y aparte De su mal estado Mire señor personero Una vez hicimos Esta función Con los de Villavicencio El personero Nos delegó Dos personas Y se dieron de cuenta Y dijeron Uy sí Tiene razón Todo lo que ustedes dicen Se están parando En una panamericana Están parando las vías La libre de la promoción Están poniendo en riesgo La vida de la comunidad Dice que termino La personalidad De Villavicencio Entonces yo le hago Esa invitación Señor personero Porque acá hay muchas cosas Mire yo llego siempre Y vagué Y ahorita no hay retenes Esta mañana Habían seis ¿No? Sí Caí en el primero Y de una Se fueron Porque se están recogiendo Ellos saben Que lo que están haciendo Es una conducta Unible Ellos no pueden Seguir haciendo eso Pero más sin embargo Lo siguen haciendo Sí ¿Saben qué es lo que están haciendo? Y lo más grave Es que ellos le dan legalidad A algo ilegal Porque si hubiera algo Que le diera soporte legal Uno dice Legal Y tiene que la gente Acatar Pero cómo se va a acatar Algo que no es tan enorme Y yo lo he dejado claro Inclusive Tengo varios abogados Que son mejores que yo Y han dicho lo mismo Y me han dicho Miguel Usted va volando No doctor Es que eso es Intelógica Para eso tenemos El bloque constitucional Y no podemos Estar creyendo Que nos vamos a inventar Las cosas Y hacer lo que nosotros queramos Porque es que El derecho se creó Para que haya paz En la sociedad Pero ¿Qué es lo que está pasando? Están generando el choque Y por eso yo vengo Y vagué Ayer la gente Ya se estaba saliendo De control Vamos a romper Vamos a... No, qué pena Pero no Conmigo no va a eso Mañana voy a ir a Y acá estoy Necesitamos que el señor Personero intervenga Sobre esta situación Por eso Entonces que la con nosotros Más que yo ¿Qué hacemos? Doctor Si hay que radicar Que nos radiquen La Procuraduría Provincial Nosotros ya fuimos Ellos dijeron Que necesitaban Una acción preventiva Porque yo le mostré Todo Y yo le mostré Y yo le mostré Acción preventiva Pero le dijo Muy claramente Que la personería También Que tenía que unirse Porque ustedes También Garantes de derechos Nosotros venimos De la Procuraduría Fuimos a la Regional Primera La Regional Dijeron No, nosotros No somos competentes La Provincial La doctora Nos atendió allá Yo le dije Si yo la entiendo Usted es solo la alcaldía La alcaldesa Perdón Dijo 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 Sí señor Fuimos a la Provincial Nos atendieron allá La Procuraduría Provincial Dio esa acción preventiva ¿Cuándo lo hizo? Sí señor Acción preventiva Luisa Porque hay derechos fundamentales vulnerables El NOS También es un derecho fundamental Y si nos vamos al artículo 85 constitucional Dice es que es de inmediata solución No es de mañana ni pasado Ya Porque puede acarrear cosas graves y peores Entonces el señor personero Dirá que lo estoy molestando mucho Pero No, no Todo esto Lo importante es saber Qué actividad Y otra cosa Si usted quiere Verificar lo que tienen Que están haciendo Si usted quiere Si usted tiene que dar puntuales Mira Señor personero Lo invito Yo lo hice Y si hay cual Si hay que acompañarlo Yo no tengo un problema Mire yo hice este formato Ese formato Yo lo hice con mi mano Porque el ministerio de transporte Pidió que se hiciera algo así Lo hice Tengo el formato del ministerio de transporte Donde el ministerio de transporte Dice unas condiciones mínimas Pero ellos no tienen las condiciones mínimas Ellos se ríen Lo escupen a uno Le pegan Ya nos pasó Que nosotros estamos haciendo veeduría Si ellos lo escupen a uno Mira ya la escupieron Me escupieron Aparte de eso Me mandaron a robarme el celular Lo recuperaron Cogieron al ladrón Y el ladrón dijo Que fueron los de tránsito Que lo enviaron Con el día de los motos Y decía Quédeme donde ellos Y yo les digo Quiénes fueron Pero no me lleven preso No está así Sí, conmigo Señor personero Mire Para no decir un secreto Que acá en la ciudad de Vague no hay empleo Aquí muchos de los muchachos Se rebuscan la La papita El mínimo vital Llegaron una comida a la casa Ninguno está robando Porque no estamos robando Estamos trabajando Y tránsito Y tránsito es tan conchudo Que tenemos un grupo de whatsapp Y se infiltraron Se infiltraron Donde un compañero El día de ayer Le pidieron el servicio Le dijeron Venga Vengan por mí Que yo estoy en tal parte Para que me lleguen a tal parte ¿Qué hizo? Dejaron Al muchacho esperando Cuando le cayeron Dos agentes de tránsito Y con tal de no De no quitarle las motos Porque iba a ser a 30 días Para los patios ¿Qué hicieron? Le quitaron 150 mil pesos Entonces no es justo De que nosotros tengamos Una persecución Acá en Vague Y que pongan prácticamente A los policías Bueno Los policías Ellos están haciendo su labor De pronto llegar Y mirar antecedentes Pero miren lo que está pasando Con Vague Vague Ahorita Hay más hurtos Hay más homicidios Y no se concentran en eso Se están concentrando El día de ayer Un taxista lo dijo Muchachos La orden de arriba Es que Tenemos que ir también Contra los taxis Y esto miren Ya está pasando con las bucetas Tengo más de un amigo Que trabaja en bucetas Y le están quitando 400 mil pesos A cada buceta Para no llevárselo a los patios Y eso es una persecución Miren Yo Tanto que lo dije Y se lo he dicho acá a los muchachos ¿Qué está pasando? Si la señora Alcaldesa Quiere terminar De que la gente No trabaje en una moto Llevan a un domicilio O sencillamente Transportando a una persona Generen empleo Porque si la gente No trabaja No come Muchos de nosotros Pagamos un arriendo Nos toca llevar Un plato de comida ¿Y qué pasa? Es una persecución No, yo estoy de acuerdo Con lo que se plantea Pero entonces Podemos hacer una cosa Tenemos una estrategia Miquel Sí señor Si entonces Ustedes Díganme ¿Qué podemos hacer? Obviamente Si hay que requerir A la autoridad Para verificar Efectivamente Las acciones Las acciones que ellos Están también haciendo Pues lo hacemos En el marco De la norma Y las facultades Que nosotros Como personalidad Podemos tener Lo importante es que Hagamos bien el ejercicio Sí claro Y por eso Vuelvo y digo Nosotros Necesitamos conocer Efectivamente ¿En todo el cual se vuelvo? No Con Nancy Roba Si está roba ahorita Entonces Díganme ¿Qué acciones Vamos a adelantar? Doctora Pero si conocen temas Formulen la queja Formulen la queja Para nosotros De una vez Si consideramos Iniciar los disciplinarios Que corresponda Porque esa es la facultad De la administración Funcionario Público Excede Soluciones Errores Todas las vainas Eventualmente Puede estar Incurriendo En una causal disciplinaria Y si es así Hasta penal Pues la Personaría Tiene competencia Para iniciar El respectivo proceso Doctor Otra cosa No sé si usted se enteró Porque yo le he mandado Todo a todos Yo mandé un oficio Pidiéndole Cuál es la función De los agentes De tránsito De la ciudad Ibagué El comandante Respondió De una forma Grosera Se metió La procuradora Regional No es la forma De contestar Y el tipo Ahora si está Contestando Lo más de bien Pero en la contestación Él está contradiciendo Si usted ve En el En el En el segundo Dice Las funciones De la gente De tránsito Que están En el artículo 7 De la ley 769 Regular el tránsito No lo hace Pero por lo miguel Dejamos los ¿Usted tiene mi número? No señor Apunte mi número Telefónico 304 Espera doctor Listo doctor Pero previamente Hagamos lo siguiente Regáleme al Whatsapp La información La estrategia Los errores Que usted va Que estén cometiendo Si hay algunas Violaciones En el social Pues plantéenmelos ahí Si ahí queda Hay que erradicarla Acá ¿Sí? Y después de que Revisemos eso Nos sentamos los dos Y yo puedo convocar Que me parece importante Hacerlo con una mesa De trabajo Donde estén ustedes Ya la pedí ¿Sí? Yo la convoqué A las proclavurías Hasta la transparencia De la presidencia 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 No le tocan Espérame que no Yo la puedo convocar Y que hacemos Yo cito El secretario De tránsito Visitamos a otros Funcionarios Y entre todos Revisamos Que es lo que está pasando Sí señor Doctor Quiero dejar claro Antes de acabar esto Que hay personas Que están tratando De desinformar Están tratando de decir Que nosotros Vamos a vandalizar Nosotros no vandalizamos Yo por eso estoy Dijo aquí Para que la gente Se calme Y tome Eso es bueno Clarar Queremos hacer Que ustedes No son los revoltosos Que están generando Inseguridad Que están generando Violencia Es que nosotros Queremos hacer un paro Pacífico Con las personas Afectadas Doctor Es que eso Tiene un trasfondo Están tratando Y suave la información Para asentar contra mi vida Ya tengo la información Es para el viernes Que tenía que pedir Lo que dice Dios Es un derecho Es un derecho constitucional Fundamental El artículo 37 Entra entre los derechos Fundamentales Que es que tenía Que uno arrodillarse Y pedirle permiso Por favor Eso es una formalidad Porque todos los ciudadanos Pueden manifestarse Pacíficamente Pacíficamente Yo no estoy de acuerdo Ni con las vías de hechos Ni que nada Jamás estaba de acuerdo Con eso Mira a mí me han pegado Me han vuelto nada Mira acá ni va Aquí El celular me lo volvieron nada Me pegaron Halston Reina Provocó toda la riña Ese día También le pegaron A un ciudadano Por defendernos Le pegaron a un ciudadano Por irme a defender a mí Se le mandaron Todos los agentes a pegarme Ayer cogieron A un taxista Y le quito Ayer cogieron un taxista Y le quito Esto Enviemelo A mi voz Y aquí está El del accidente Enviemelo Si hay quejas O situaciones Pónganme las Y yo he puesto Una cantidad de quejas Doctor Y el control interno Las están viviendo Entonces Por eso Si usted recoca El control interno Me sirve Porque ahora Usted me puede Indicar Y nosotros Como personalidad Tenemos control Preferente Sobre ello Listo Nosotros podemos Los expedientes Traerlos Y hacer la investigación Listo Doctor Si porque es que Se están inhibiendo Se están inhibiendo Yo hace poco Pasé una petición Bien formadita Diciéndole Que qué Cómo Hicieron la investigación Paso a paso Para llegar a la inhibición Que nos dijeran El método científico Para llegar a inhibirse No han contestado Eso Están calladitos Aunque Son como 15 hojas Que le pase a ellos De petición Porque yo soy muy juicioso También en eso Pero si usted era La cantidad De denuncias Que yo la tengo acá Tengo cualquier cantidad Catalina Catalina Bien Pregúntale A esta niña Si llegó La doctora De la sartre Ya está por ahí Ah bueno Doctor Yo tengo cualquier cantidad Ya de denuncias Acá Cualquier cantidad Control interno Los archivos Y la fiscal Por eso Pues Organiza eso Regalemos la información Para nosotros De la gente ¿Saben con qué salieron La última vez? Que sea muy grave Dígame cuál Y pedimos la carpeta Y la traemos Para que la participación Se haga en la personalidad Doctor Y la otra Es que cogen Y dicen que no ven el video Pero no me piden Que lo quemen Y lo pase digital Que porque Facebook Uno le deja ver Me mendo yo al internet Y me sale el dinero normal Doctor Y en cuanto al tema de ayer Del accidente De los muchachos La gente El gran escuchar Por todos lados Que se quieren atentar Contra a sus alferes De tránsito Entonces Lo que tenemos Que hacer Es algo puntual Porque No compañero No es así Ellos están Tratando Tapar El hueco Están diciendo Que van a intentar Contra a ellos Buscando Victimizarse Eso lo hacen Los victimarios Doctor Con todo respeto Van a intentar Contra a mi Porque a mi Si me mandaron Mesa Diciendo Que vamos a partir En pedazos Y lo botamos Al río Vamos a meter Unos plomazos Eso que no me han metido Amenazas Hasta taxista Le vi por ahí el nombre Yo ya le pasé Eso a la fiscalía Entonces Eso es una Forma de insuadir La realidad De las cosas Para que no Que otros tengan miedo Porque es que Nosotros Mire Yo he venido acá Eso lo pueden decir Muchas veces Y nunca Cuando hemos ido A la vida Nunca Yo los calmo Los trato de calmar Porque yo sé Que yo van a ir a choque Cuando usted está Ni va a ir a traer No doctor Yo me quedo hasta el fin Es porque hay manifestación Hasta el viento Hagamos una Pues también Es hoy Y conversamos Mañana temprano Y se supo Sentarnos Medio horita Para organizar Algunos temas Le encargamos Le encargamos De pronto Que nos haga Un acompañamiento Para el vial Para De la personalidad De la personalidad Y me dicen Donde arrancan Y No en la mañana No puedo Porque ya tengo Compromiso Pero yo envío Un directivo De acá Y un personal Delegado Y envío Varios funcionarios Para que estén ahí Muchas gracias Lo veo muy comprometido En los felicitos Eso es su ser Un buen personero Que vele Por los derechos Fundamentales De cada ciudadano En el municipio Lo que pasa es que Nosotros tenemos Una ventaja Frente a muchos Y nosotros Llegamos acá Sin la ayuda De ningún problema Y son ajenos A la alcaldía Y son ajenos A todos Hasta ahora Lo estoy conociendo Cuando llegué Aquí no conocía A nadie Hasta ahora Estamos Y por supuesto No debemos La llevada A ninguno Y eso Nos da la oportunidad Y yo le digo Claro doctor Que mientras yo esté acá No van a ver Días de Yo hablo con ellos Y ellos Bien Hay un grupo Que se trata De salir de las manos Y les digo Si ustedes salen De las manos Ustedes caerán Solito Pero entonces Vengan bien Todos al whatsapp Y mañana Hablemos temprano Y nos sentamos Una media horita Listo Con eso Un escuadramos El acompañamiento Del viernes Listo doctor Gracias doctor Yo la bendiga Señorita Bueno Doctor Muchas gracias Gracias Hasta luego Bueno Buenas tardes Ya hablamos De los inconvenientes Que hay Acá Con los ciudadanos De Ibagué Con el personero Municipal De Ibagué Y también Le pedimos Acompañamiento Para el día del paro Los bendiga a todos Le adoro a Fanny Recuerden Recuerden Seguirme Y darle Me gusta A las transmisiones Compartirlas Dios los bendiga Les deseo